Bueno, el placer de saludarte, de compartir con vos, con la gente del otro lado que te acompaña, que te sigue. Como todo, las luces también tienen que aumentar en los vehículos. Pero las luces, como bien vos dices, son sumamente importantes en los vehículos y a nosotros nos brindan un mensaje de qué es lo que va a pasar con la circulación de un vehículo. Si soy peatón, llego a una ochava, a una intersección y de pronto detengo mi desplazamiento para observar la circulación de los vehículos, voy a observar cómo vienen los mismos. Si no hay un semáforo que determine las prioridades en el uso de la vía pública, tendré que esperar la posibilidad de poder cruzar por la senda peatonal, nunca en diagonal, sino por la senda que debe estar demarcada, a pesar de que hoy quizás en muchos puntos de la ciudad no se encuentren, imaginariamente tenemos que interpretar y entender que está ahí y esa senda peatonal es la prolongación jurídicamente para el peatón de lo que es la vereda. Ahora, si un vehículo se viene desplazando y coloca el guiño a una mano derecha, el peatón toma conocimiento de cuál es la maniobra que está por hacer. Cuando no utiliza el guiño, el peatón, lógicamente va a interpretar que hay una continuidad en una dirección, en un sentido siempre hacia adelante y lógicamente es la importancia que tiene determinar con las luces cuál es la conducta que va a tomar el vehículo. Si coloco la baliza, sé que ese rodado está por detener su marcha a pocos metros, por lo que hay que prestar mayor atención. Si el vehículo se desplaza y no tiene luces en el horario nocturno, dificulta la posibilidad de poder visibilizarlo, va en contra de las normas de tránsito y lógicamente potencia las posibilidades de riesgo, por lo que siempre tenemos que tener en cuenta la utilización de las luces. Hoy la tecnología que nos acompaña permite que muchos vehículos tengan luces automáticas, que cuando baja la luz, se encienda la luz, baja automáticamente, la luz diurna esté siempre encendida y esto muchas veces se olvida en el uso, en la costumbre de circular en la ciudad cuando se sale a la ruta, porque de pronto con plena luz del sol natural, lógicamente el vehículo, por más que esté circulando en una ruta, si no se modifica la posición en el tablero de indicadores, ese vehículo va a circular con luces diurnas y no con luz baja, lo cual va a generar la observación de la autoridad de control porque en la ruta está la obligación de utilizar la luz baja, luz baja que me permite a mí detectar y visibilizar a la distancia a un vehículo. Y cuando se ven dos luces de frente y lógicamente sabemos que es un automóvil el que viene desplazándose en sentido contrario, según la posición de las luces también podemos conocer si es un vehículo de mayor porte o no. Y cuando en la ruta encontramos una luz, la interpretación lógica es que se viene desplazando una moto hasta que podemos tener contacto inmediato con ese vehículo. Por eso de la importancia de que siempre se verifique en los vehículos el funcionamiento óptimo que tienen las luces. Las luces brindan hacerse ver, hacerse denotar en la vía pública que es lo que necesitamos durante las 24 horas del día, sea en la ruta, sea en la zona urbana, pero nosotros tenemos la obligación, Dani, de hacernos denotar, de hacernos ver en la vía pública, de utilizar las luces del rodado y siempre, siempre poner en conocimiento cuando vamos a hacer un giro, cuando nos vamos a detener, utilizar la baliza, es importante que sostengamos una cultura vial en el uso y en la importancia. Jorge, porque las motos andan sin luces, no las ves, porque no las ves porque te salen de golpe y puede pasar cualquier cosa. Y pierden de la moto. Bueno, acá, lo que acabas de decir es lo que sucede. En la moto, el conductor y el único acompañante que se puede desplazar son las víctimas en un primer momento, son los primeros en golpearse, los primeros en lesionarse, los primeros en sufrir los golpes en un hecho de tránsito que puede ser evitable si respetamos las normas de tránsito, si utilizamos las luces, la moto tiene también la obligación de utilizar las luces, no tan solo al particular, no podemos exigirle tan solo al particular y al transporte público, sino que también el conductor de la moto tiene que hacerse responsable en su circulación, Daniel, y es fundamental e importante siempre, siempre, Daniel, hacerse ver en la vía pública mientras nos estamos desplazando en el automóvil particular, en la moto, en el transporte público, pero también, Daniel, en la bicicleta tenemos que hacernos ver, así que importante a tener en cuenta las luces en este sentido hoy en este micro de Educación Vial. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, muy amable. Por favor. Lo espero cuando el miércoles. El miércoles que viene nos volvemos a ver, gracias a vos, un abrazo grande para la gente, que Dios los bendiga, y nos vamos a encontrar hoy, Daniel, permíteme, 21 y 30 horas aquí en la pantalla de Canal 5, en donde vamos a estar con grandes invitados tocando varios temas de actualidad. En 30 segundos lo del domingo. Es un apaso, el peronismo aún no ha demostrado el trabajo que tiene realizado, así que mi ley es el voto que piensa que se va a dolarizar y que es posible dolarizar un país, algo que no es tan fácil como lo plantea mi ley, pero la gente ha comprado este engaño, esta mentira que lleva adelante este candidato, este precandidato, este candidato a presidente que confunde a los ciudadanos porque no es que si yo cobro hoy 200 mil pesos mensuales con mi ley voy a ganar 200 mil dólares. Va a ser el equivalente a lo que yo gano hoy y fuera de eso, Daniel, es imposible porque no va a tener mayoría en el Congreso, así que a pensar en el pueblo, el peronismo es el único que representa realmente valorizar los derechos de las personas, sostener a los trabajadores.